Música Melodías en las sierras En las sierras de Tandil Solo hay pasto, tierra y piedras La ciudad está por ahí Los pájaros vuelan Mi guitarra suena En las sierras de Tandil Melodías en las sierras En las sierras de Tandil Brota el agua de las piedras Tierra, barro y raíz Los pájaros vuelan Mi guitarra suena En las sierras de Tandil Los pájaros vuelan Mi guitarra suena En las sierras de Tandil Melodías en las sierras Melodías en las sierras Melodías en las sierras de Tandil